Son puros orines, puros orines, me voy a, me voy a, aquí traigo la muestra Mario, puro rin, con espumita, ahorita te marco, con espumita, dale un jalón para que veas, que es jalón, es pura pipiola, de quien, de quien, de la gente que estaba atrás del tuca, por que no lo suspenden a ellos, ahí le chingan a todos, que chingao que es, como fuimos tratados, se les va a tratar, estamos llenando unos garrafones de mierda, para aventarse los mendigos, regados, regados, y unos directos, vámonos, desde acá, usted, usted hasta donde la llega, yo la llevo, no, el chorrillo lo aviento como 20 centímetros, pero tengo raza que si, pero continuo, así rafagueado, no, rafagueado, rafagueado, si me aviento unas, cuando voy a los antros, me fijo en un hielo y, hasta que lo derrito, déjame, saludo al nene, consentido, como está mi nene, una porra, estoy apoyando los rayados, échale un trago, es pura orin, dale jalón, dale jalón, dale jalón, dale jalón, es orinaterapia, si está, si está, si está, ha sido, voy, voy a cantar esta rola, primera voy a abrir con eso, esta canción, dedicada, defendiendo a mi tuca, cinco minutos, ahí va, todos me insultaron, aquel día, dice el tuca, gritaba en tuca, chifla tu mauter, todos, chifla tu mauter, que el tuca dice, que sintió esto, extraña sensación, lo que yo sentía, llovía y no estaba nublado, yo empapado, de puros miados, de puros miados, dicen, miados de arriba caían, y se reían, miados todos espumosos, de unos babosos, miados que estaban calientes, hinches de mentes, miados en toda la espalda, ya están las nachas, y me suspenden, no más a mí, a mí. ¡Ay, se vayan, eh! ¡Son los de Bailoy! ¡Porque es oscura! Oiga, ¿y qué? ¿Qué hacía el tuca cuando les hacía así? Explíqueme. Hombre les aventó, pero el vato era una, que no vieron el vato, aventó. ¡Arrenó! ¿Eh? Nada más que le hizo vacío, no se podía quitarle al mendigo. Oye, mojó más al auxiliar que el público, el tuca, el doctor. Cierran orines, porque sí olían gacho, sí olían gacho. Dos minutos, ingeniero. Ok, voy a aventarme ahora la siguiente canción, dedicada a Pavón, Estoy con los Rayados. Son jaladas esos, primero fue el Tecatito, que se lo llevaron, luego fue Dorlan, a su vez Marco Fabián, dicen que ya se van a llevar al Chelito, y hoy en la mañana entró una llamada a Tigres, preguntando por la cláusula de recesión de Villa. ¿Saben quién fue? ¿Saben quién fue? No, no, ¿quién? Pulido. ¡Ay, se la compro! ¡Ahí va, dicen! Triste está Luis Miguel Salvador, por la cláusula de recesión, Pavón se fue y por muy poquito, quiero encontrar al culpable, Pa' romperle todo el hocico. Yo de pavo se veía venir, pues con el guille pasó algo así. ¡Pavón! Sufre favor, si va muy mal un día, espero no le atines a la hija en portería. Sufre favor, sufre favor, si va muy mal un día, espero no le atines a la hija en portería. No, sufre favor. ¡Ay, qué barro, ingeniero! Está para cantar en la estalla. Está deteniendo, ¿eh? Muy bien, muy bien, ingeniero. Tenemos detenedor oficial, pero no podemos aventar ahorita quién es. Veinte segundos. Veinte segundos. Me despido con esta porra. De Nígris, reina y Pavón, de Nígris, reina y Pavón, dejan ir a los buenos y traen a Puro Carro. ¡Nos vamos, mendigos! ¡Hasta feliz! ¡Hasta feliz! ¡Traguito, traguito el nuevo! ¡No, no, no! Oye, ¿saben bueno, diante? ¡Son de tuca! ¡Son de tuca! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!